Voy a cantar un corredor con el pesar de mi alma Va dedicado a un amigo que una tragedia pasará Y va con rumbo a Tijuana y la vida le costaba La rellera de Tecate que muy triste transitaba Porque iba a ver a un amigo que tendido se encontraba Sin pensar que allí a la muerte la vida le arrebatara Ibas con tu gran amigo Raúl Guzmán se llamaba Y antes del 140 la vida se les acababa Cuando empezó a dar mil vueltas el auto en el que viajaba Su nombre Antonio Solano con mil amigos contaba Trabajando pa'l gobierno a todos los ayudaba Siempre estaba muy pendiente cuando se solicitaba Toda Baja California su perdida la lloraba Nos perdían al amigo otro al padre que adoraba Esa sonrisa contigo que siempre te acompañaba Cuando te estaban llevando a esa tu última morada Te escucharon los cierreños que muy triste te cantaban Esa es para mi viejo la canción que te tocaba Me acompañó mi buen amigo cuando en tu norte cantaba Licenciado Pedro Uribe Ese pesar nos juntaba Adiós mi amigo Solano La gloria ya te esperaba Vuelan a Vilán del Norte A cantarle su corrido Descargando en cada nota El llanto que has contenido Para que se entere en todo Como se llora un amigo